Ay, estoy feliz, gracias chicos. Es que por supuesto que vamos a hablar de qué, mi Gali? De accesorios para la playa con María Luisa Simón, que está con nosotros. Con este, aunque te quedes al rayo del sol, no te quemas. Soy un hongo portobelo. Cuéntanos, María Luisa Hermosísima, ¿qué nos traes esta mañana? Les traigo esta mañana todo lo que son los accesorios para lucir sensacionales y aparte buscar el estilo. Por ejemplo, a ver, Gali, no quiero que te pongas el sombrero este grandote. Con la bolsa divina. Con la bolsa, porque vean las cosas ahí. J-Lo, eres J-Lo. Ah, J-Lo. J-Lo, J-Lo. Espérame. No, del otro lado, del otro lado, para atrás. Ah, claro, para atrás. Y vean qué sofisticación. Gali, ay. Entonces, todos, todos los trajes de baño. Ábreme, ábreme. Gali, Gali. A ver, Galilea, ¿qué traje de baño te pondrías? A ver, para ver. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un estilo dramático, es un estilo felino, agresivo. Porque lo dices, María Luisa. Es un poquito con el tipo, Gali. Un poquitito nada más, ¿eh? No se nota mucho. Ay, se ve divino. Está como para fotos para la revista esta de sociales española, mija. Sí. Luego, vean aquí esta personalidad encantadora, bohemia, sofisticada, toda tierna. Y le podemos poner un vestido como el que tiene ahora y este vestido mil usos. Que, vean esta maravilla. Ay, qué comodidad, María Luisa. Si ustedes hacen esto, en la noche ya tienen un vestido largo que lo pueden usar durante todo el día. Ah, está padrísimo. Entonces, vean esta belleza. Es un vestido más guenio, más hippie. Y sirve para pareo arriba del traje de baño y luego en la noche si lo desenreda. Está elegante. Está elegante. Te pones unos tacones. ¿No? Está sensacional. Claro. Luego tenemos a Andrea. Andrea es un estilo como audaz, linda. Puede manejar bastantes formas y modelos. Veanla. A ver. Si la tienen con esto todo blanco, claro. Y le ponemos. ¿Rating? ¡Ah, yo quiero que me avance, María Luisa! No está divina. A ver. Por Dios. ¿Rating rating? ¿Pone esto, sirma, por favor? Rating. Y vean esto. Ya la tenemos con algo más audaz. Y para la playa un almohado para que te recuezca. Andrea ya le está gustando mucho la audaz. No, señorita. Ya quítese eso. Porque usted es una señora con dos bebés. Ok. Y tiene que ser dulce. Sí. También tiene su corazón muy bien. No, no, no. Como cualquiera. Ahora ya va a ser la tierna que está con las niñas. Ah, claro. De acuerdo. Y quiero que vean esta belleza. No, tierna. Ponte el bikini, Irma. El bikini divino y el bikini de la niña. El bikini es como para Mía. Así. Es para Mía y para la mamá de Mía en la parte de aquí. ¿No está sensacional? Está buenísimo. Pero tú no te me quedas atrás. Pero parezco como tan mala ahorita porque traigo abajo el mío. ¿Por qué tienes la cincuita? La puedes poner en la parte de aquí. Muy. Ve. Ajá. ¿Verdad? Claro que sin nada de ropa abajo, ¿eh? Nada más tu traje de baño, tú. Muy el gusto. Y lo puedes combinar. Ya sea para el traje de baño o con jeans. O con un pantaloncito de lino blanco. Y ya está. Ya me voy. Muy linda y muy coqueta. Está precioso este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanoslo todo. Ok. Sombreros, lentes. La parte de allá, que es el tankini famoso, que es para las mamás que no son tan atrevidas de ponerse bikinis, pero que quieren asolearse la pancita, ¿te acuerdas? O para las que acabas de tener hijos que quieran panzarlan. En cambio, ya, cuando no te ve nadie, te pones el tankini, te lo subes y te asoleas pancita. Y te asoleas. Para las tradicionales, que es la que tiene aquí atrás mi querida Anette, que es esto. Que es para la mujer que no le gusta enseñar absolutamente nada. Ok. O sea, un traje de baño tradicional, un traje de baño plástico. Entonces, tenemos para la mujer elegante, para la mujer agresiva, para la mujer audaz. Para la mamá. Y para la ingenua. Oye, pero hoy en la idea, cada vez más se ha vuelto ir a la playa como más elegantito. Como que ya le puedes dar un toque especial. Porque antes era muy la facha, la chancla, los shorts. Y ahora no. Y ya va evolucionando. Ya te puedes poner el aretito y no está mal. O un collarcito como el de la gala y de bolitas, que está increíble. O el sombrero que luce aquí, ¿no? Como las bolitas de la gala. Ponerle tu estilo a la playa, ¿no? Y ya. Le pones un toque muy especial y la gente se ve sensacional. Exacto. Qué bonitos consejos. Qué bueno que les gusta. Acuérdense que las proporciones cuentan muchísimo. O sea, lo grandote, aquí. Está divino. Lo mediano, lo pequeñuelo, lo mediano. Y yo entre grande, mediano y todo. Yo sí puedo usar de todo. Eres una guapa, María Alvinada. ¿Eh? Gracias, hermosa. Sí, yo estoy. Gracias de verdad. Y nos vemos con los hombres. Al Club de Toby. ¡Ay, bye! Gracias, María Lucia.